Música Hola, somos el Trigo Amanecer de Tama en nombre de Francisco Quintero, Augusto Luna, Ulises Quintero y en mí, Mario Tobárez queremos agradecer al programa Gente de Mi Pueblo por permitir hacer conocer lo que es nuestro querido departamento Ángel Vicente Peñalosa Música Música Qué lindo soy que yo puedo cantarle a todo mi pueblo Este manojo de compras del tiempo de mis abuelos Este manojo de compras del tiempo de mis abuelos Esto comenzó primero con un dúo Amanecer que éramos en aquella época el negro Tobárez y yo y después nos conocimos con Augusto en el año 96 y ahí se integra el dúo y comenzó el trío Amanecer desde ese tiempo o sea de más o menos 96, 97 aproximadamente Comienza el nombre como dúo Amanecer porque yo siempre en ese tiempo me acuerdo que era el terremoto del año 77 y yo siempre iba, no me quería quedar solo en mi casa porque yo estaba solo y el negro Tobárez me llevaba a su casa entonces en una habitación teníamos las dos camas con la guitarra al lado y siempre estábamos ensayando, tocando ahí y en las mañanas nos despertábamos a veces a las 6 de la mañana y de ahí teníamos a continuación la habitación de la madre del negro entonces claro, imagínate comenzaba hasta a molestarlos a las 6 de la mañana cantando con la guitarra y ella nos decía otra vez el dúo Amanecer se nos decía Amanecer y ahí fue que decidimos que decía oh si era sentir el dúo Amanecer así se va a llamar conocido por Ñico y China era un viejo del lugar caminaba día y noche por las calles sin cesar caminaba día y noche por las calles sin cesar en ese tiempo prácticamente Tama vos andabas por la provincia inclusive, digo inclusive porque a veces andábamos en otras provincias y vos decías Tama y nadie sabía que existía Tama prácticamente era increíble pero en ese tiempo no había comunicaciones como hay ahora y realmente era así entonces por eso es que la gente del pueblo siempre nos decía que nosotros hemos hecho conocer Tama en muchos lugares y siempre cuando nosotros íbamos a cantar en un festival siempre pedíamos al locutor que diga que somos de Tama no que solamente somos de la Rioja porque cuando vos ibas a otra provincia te decían riojanos de la industria marcial pero nosotros siempre pedíamos que digan Tama que somos de Tama de la provincia de la Rioja y o sea salir a representar a Tama en algún lugar era lo máximo para nosotros y es lo máximo sigue siendo así porque la gente siempre nos ha querido muchísimo mucha gente siempre nos decía que el dicho está ese que dicen que nadie es profeta en su tierra pero nosotros sí éramos profetas en nuestra tierra que nos ha querido mucho Hoy te canto esta chaya, que te dejo virgen mía, hoy te canto esta chaya, que te dejo virgen mía. Casi todos los temas que hemos hecho nosotros, de los que son autoría mía, o del negro, o de Augusto, siempre entre todos hemos colaborado en alguna parte, entre los tres, ¿no es cierto? Bueno, en este caso la chaya esa la hice yo, y Augusto puso la parte de recitado, y eso fue una experiencia linda, porque yo la hice con la intención de hacerla como una representación en cada fiesta patronal que había en Tama, pero las fiestas patronales en aquellos tiempos siempre han sido muy, pero muy populares, entonces eso uno lo conmovió, me conmovió a hacer eso, y lo logré, gracias a Dios. Estás representada en música lo que es la fiesta. Exactamente, sí, tanto en la música como en la letra. Es una chaya que hizo Augusto, que eso lo hizo también en homenaje a un personaje, hay varios personajes que hay en nombre de Carrizal, como Próspero Romero, como Pancho Guaja, Pancho Guaja en realidad es el centro del homenaje este, ¿no? Y Pancho Guaja fue un personaje que también lo querían muchísimo la gente de toda la zona esa, fue una persona muy buena con los demás, solidaria, según lo que me contó Augusto, porque mucho yo no lo conocía, pero él sí, porque él se ha criado ahí, así que... Pero esas son más o menos algunas realidades de los temas esos, ¿no? Por los llanos de mi rioja se ve un solo carnaval, y quien llega acá a mi pueblo, y quien llega acá a mi pueblo, nada, nunca le hay falta. De acuerdo cuando él decía, a Manuel voy a parar, compartir una copa que ha llegado el carnaval. No, ese es un tema que lo hizo el Negro Tobárez, este, está representado por, representando a un hombre que siempre andaba en tama, y el este hoy en día por ejemplo uno tiene la suerte de decir tenés un whatsapp para mandar un mensaje a tal a una novia por el teléfono nosotros lo tenemos ni cochila porque él nosotros le anotaron un papelito y le llevaba la esquelita para la chica para que la chica de allá volvía y cada vez que él iba a la casa de alguien este él pedía un mate y una pava con agua cálida se sentaban en la vereda tomaba el mate un rato estaba ahí entregaba las cosas y se iba y siempre andaba con las manos con monedas y él decía pata para pucho era la plata que juntaba por el pucho y a todo le daban moneditas así por todos lados y eran personajes de ahí de chila que siempre bajaba por la cueste en ese tiempo existía la cueste y bajaba caminando hasta tama y iba y volvía todo el tiempo nosotros ya era una persona muy querida por supuesto sin ninguna duda al canal la gente de mi pueblo y agradezco infinitamente a la gente de cultura de la municipalidad como al intendente y a todo el gobierno municipal que siempre de alguna manera nos tienen en cuenta y siempre nos están llamando y nos están pidiendo que estemos presentes y obviamente nosotros nos encantaba la vida sin ninguna duda que buscamos la forma de siempre estar y ¡Gracias! 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 Virgencita del Rosario Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón ¡Gracias! 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 Este malojo de compras del tiempo de mis abuelos Allá en mi pago en diciembre al niño al que venerá La quebrada los recuerda Pancho Guaja y su cantar La quebrada los recuerda Pancho Guaja y su cantar Que a su vida llenco acá En su llanos tan querido Que hoy los olivos lo lloran con lágrimas de rocío Que hoy los olivos lo lloran con lágrimas de rocío Este es mi pueblo querido que nunca se ha de olvidar De tantos lindos recuerdos mi querido caliosal Fiesta de grandes valores que mi gente ha de añorar Y de mujeres hermosas por quien siempre le brindar Se escucha un viva la Juana, ese es barrio el querendón Que no le faltan motivos por algún perdido amor Que quiere tomarse un vino, ha prosperito lo va a encontrar Abrazado a sus amigos con quien siempre suele andar Por los llanos de mi rioja se ve un solo carnaval Y quien llega acá a mi pueblo, y quien llega acá a mi pueblo ¿Quién quiere decir que no sólo nada? Nunca le hay falta De acuerdo a lo que él decía A Manuel voy a parar A compartir una copa que ha llegado el carnaval, a compartir una copa que ha llegado el carnaval. Los olivos lo lloran con lágrimas del rocío. Los olivos lo lloran con lágrimas del rocío.